Volveremos, quizá no sea tarde, a releer los poemas de Salina. Donde diga amor, pondré tu nombre, y recorreremos su voz que está en nuestra, sin más condiciones que reconocernos. Llovinas palabras, me empapa de versos, moda del 27, y después, fatigados pero felices, contaremos las estrofas de asombro que todavía no hemos gastado. Soy Felipe Sérvulo, hoy he leído el poema Tiempo de Poesía, que incluí en mi libro Ahora que amaneces, publicado en Playa de la Cava, en 2013. Os deseo un feliz día del libro, un feliz día de San Jordi, y la esperanza de que la próxima vez que lo celebremos, sea realmente rodeado de libros, de rosas y de amigos. Un abrazo fuerte para todos, que tengáis un día estupendo.